Correo electrónico y gestión de contraseñas ¿Imaginas un día sin correos electrónicos? La realidad es que hoy sería muy difícil. Responder e-mails es ya una tarea habitual en nuestro entorno profesional y personal, pues nos ofrecen una comunicación rápida, rica y completa. Contactos de clientes, presupuestos, datos bancarios, información personal, imágenes personales, etc. Todo esto y más podemos encontrar en nuestras comunicaciones por e-mail. Los ciberdelincuentes lo saben y trabajan para acceder a nuestras cuentas de correo electrónico, burlando las débiles barreras de seguridad que en ocasiones tenemos. Para preservar la privacidad de nuestros datos y la información de nuestros interlocutores, lo fundamental es trabajar en una contraseña de acceso eficaz. 1. Respeta una longitud mínima de 8 caracteres. 2. Evita palabras conocidas, nombres propios o lugares. 3. Incluye mayúsculas y minúsculas, números y signos de puntuación. 4. No repitas claves en varios servicios. Puedes inventar un patrón que haga más fácil recordarlas, pero que a su vez las haga únicas. 5. Si el navegador o el gestor de correo te permiten almacenar tu contraseña, acepta solo si estás en tu ordenador privado. Asegúrate de proteger con clave ese almacén de contraseñas. 6. Y ten muy presente que ninguna entidad te va a preguntar por tu usuario y contraseña. Si aplicas estos pasos, ya tendrás configurado un robusto sistema de contraseñas. Pero, además, puedes aumentar la seguridad de tu correo desactivando la carga y reproducción automática de contenidos externos. Desechando los e-mails de origen desconocido y no pulsando en los enlaces que aparecen en tus e-mails. Puedes pasar el ratón por encima y verificar a dónde te llevarían. Desechando los e-mails de contraseña. Desechando los e-mails de contraseña. Desechando los e-mails de contraseñas. Gracias por ver el video.